Hola Ecuador, Latinoamérica. Si piensas estudiar en Rusia, este video será de tu ayuda. Hoy te contaremos lo necesario para obtener tu visa y así poder estudiar en este país. Resumiremos en tres pasos los requisitos que necesitas. ¿Cómo sacar mi visa para estudiar en Rusia? Paso número uno. Contáctanos. El primer paso que debes dar es contactar con nuestros asesores de Russian University y reservar un cupo en tu universidad. Puedes contactarnos a través de nuestra página web o las diversas redes sociales. Paso número dos. Carta de invitación. Algunos documentos únicamente los sesiona Russian University. Es por ello que al solicitar tu inscripción, es necesario que tengas en mente la carrera, maestría o especialidad médica que quieras estudiar para escoger la ciudad y universidad que mejor se adapte a tus preferencias, donde procesaremos tu carta de invitación. Paso número tres. Visa estudiantil. Recauda los siguientes documentos necesarios para obtener la visa estudiantil rusa. Pasaporte. Formulario completo y firmado. Carta de invitación. Certificados académicos obtenidos. Certificados médicos. Y fotografías personales. Visa estudiantil para casos especiales. En el caso de tus grados médicos, necesitarás un certificado de cumplimiento de horas teóricas y prácticas. Con estos tres pasos podrás viajar y estudiar en Rusia cumpliendo tus metas profesionales. Inscríbete online en la web www.russian-university.com Buena suerte y te esperamos en Rusia. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.